Venga Beni informa, este miércoles 19 de junio, la Federación de Ganaderos del Beni se reunió con el gobernador del departamento del Beni para tratar la agenda sobre el tema hidrovía y chiloma moré, como también el tema de importación y exportación de uria, carne, como también calcario, energía, plan de uso de suelo, área forestal, carretera, Trinidad, Guayaramerín. Porque el próximo miércoles 26 del presente mes de junio en la sede de gobierno se reunirán con el presidente Evo Morales. Sobre estos temas los explica el presidente de Fega Beni, licenciado Adón Nassif Abularach. Estamos saliendo de una reunión con el gobernador para tratar temas que tenemos en agenda para el día miércoles con el señor presidente nuevamente en la ciudad de La Paz, para que nos den ya resultados el señor presidente de algunos puntos que tratamos el día domingo con él en la reunión aquí que se sostuvo aquí en Trinidad. Estuvimos tratando con el tema de la hidrovía, ver la funcionalidad de la hidrovía y chiloma moré para visión con el tema de la exportación y la importación de Brasil. La exportación de urea, carne, de la boliviano, sal, y de la brasilero el tema de calcario. Con ese tema de calcario se estuvo viendo también los problemas que hay aduaneros para la importación de calcario, para la fertilización de nuestro suelo y la nivelación del pH de los suelos. Ahí que el calcario lo tiene como sustancia controlada y es mucha la burocracia para hacer los trámites por intermedio de sustancias controladas, CENASAC, Aduana y donde se encarece bastante. Es ahí que el presidente pidió que nos reunamos en La Paz para con los ministros y las instituciones responsables, lleguemos a un acuerdo para ver cómo se va a poder trabajar con el tema de la importación y los trámites que se tienen que hacer para el uso del calcario en el departamento y en el país. Otro punto que se trató fue viendo el tema del plan de uso del suelo, cómo se está avanzando, también en conjunto con el plan de uso del suelo hay un decreto 26075 que venimos tratando hace tiempo, que nos enmarcan al departamento del Bení como área forestal permanente 10 millones de hectáreas que lo que estamos pidiendo era la actualización del plano de esas 10 millones de hectáreas que reduzcan a 6 millones de hectáreas de áreas forestales permanentes, lo real que no. Porque el decreto fue elaborado en 2001, no había buenas imágenes satelitales que nos agarran muchas pampas productivas del departamento como área forestal permanente y que no se puede hacer nada. Queremos que nos liberen esas áreas y respetando también los bosques que tenemos para el tema del medio ambiente y la conservación en el tema de la fauna y flora del departamento con unos 6 millones de hectáreas. El tema de trabajar en el tema de la problemática de energía que se tiene, la energía cara, el tema para la industria, ver cómo atraer inversiones privadas e industria al departamento mediante una ley. También se va a tratar con el presidente, estamos trabajando en una propuesta para hacer, no principalmente esos temas, las vías camineras también, seguir insistiendo con el tema de la carretera Trinidad, San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles, Guayara, no. Y buscando el tema de los polos de desarrollo como departamento y poder seguir produciendo para que vamos creciendo en este departamento.